...de santa y se ven siempre samurái de corazón, un saludo para ellos señores, el tiempo se ha ido rápido y nos vamos porque ahora ha llegado el momento y bienvenido a la familia Flores a la fiesta porque esto se baila con sabrosura y bienvenido a la familia Flores a la fiesta bienvenidos a la fiesta a mi gente de Calderón un abrazo y los Locos 3 el más sabroso vengan a la fiesta para el coba y mi traquita eréndida sabás, la pequeña comita y la fiesta ecuatoriana no importa donde el lérico, quienes se me encuentren ya me apoyaré a mi granada hasta la muerte Panchos Locos, Fanny, Ñaja Ñaja, Ñaja, Chores, Ensi Kiko Galo, Renta, Juan de Caguamas el Panchito Mareli, Fancho, Mazo, Chucho, Oscar, Rasca López, Fero, Lucas, Genaro Alborolla de Juárez el más sabroso el maquero Huello Negro sabores del mar la famosa Rojita Rone la banda Rubikus cuarenta y seis poniente Zucco Pongo Manos el más sabroso Pongo Manía Sabrosa Torre y Mario Tazos el más sabroso y seis poniente Zucco en todo el mundo Martilina y hermosa Veida San Marías Cocoyota Huerino y Ángeles inseparables de Cholula el más sabroso Pongo Manos el más sabroso y el más sabroso Pongo Manos y el más sabroso de Papalotra de Papalotra piloto del RDC en Xonaca el más sabroso para el Posse y su amor Estefany Huello Negro para el Curri y los Caifales de la Revolución para el Tigre y los Caballeros de la Salta para el Lucas y los Chutalos de Contla el Calcito Ingobernable Dandilu Sexy Gratas para la Chulis y la Chica WM ¡Ahí va! para el Comandante Loxer y los Cuellos Negros Mi Bonita Von Glan Mari Ponga Mania Güerita de los Ojos Bonitos Messi Rompe Manía Javi Chicas de Caldo Reyes del Sabor Reina Solideras Luca Dono Chutra de Contla Marti Pikachu Matitas del Once Mickey Bones 80 Mati Canalitas Luqui Blanas Traveso de Chantipa Eli Exiliados y Nací Benito Ingobernable La Hermosa Garecita Val De la Filla Francia Cris Ove Martínez Transporte San Luis Betidones Plus Batri Fatos Combat Robobines Plus Malditos Infernales Van El Chaco y El Moreno De Poposta El Sabal El Más Sabroso Van Enrique y su Amor Lucy El Pequeño Lía El Más Sabroso Vique y Sabor Monse Monse 80 San José Acentra Venga para el Aste Locos Forever El Nahuatl Locos 13 El Más Sabroso Borrachita Inquieta Yesen y Sabores Pan y Pancho Locos Asociación Inquieta Para El Furby El Más Sabroso Estamos bailando por el día Venga Se va a la feción para la Reina de Lepa 3 Para Fer Para El Mario Pisa Irra Para Gocomanía Que te hemos fallado nunca te hemos olvidado Miguel A la que podemos contigo estamos Malditos Cerros En Saúl y en Marcotes Y de Cielo Que hay un duende sin pies y sin manos Diciendo amor amor Cuando te amo nazi Desamor El Capitán Furia Para John John De la bandera El Tato Pancho Locos Chico Fantasma Chicharri y el Cerdo Palpi Maniaco Sol y Locos Sale Rica Lega Toda la sección de integridad Para El Calimba Juan Pachoso Trece Chame Chor De Pani Lucas Veo Genaro Yaja Para Tachico Oscar Carlos Mazo Para El Chucho De Cuate Para Luis De Caguapas Para El Ceci El Salimos Dos El Más Sabroso Van a ver y la banda Prinza Su Pequeña Catery Y su amor Mimi El Más Sabroso Venga Se va a especial Para Miri Bella Lili Montragón El Más Sabroso Cumbia Cumbia El Pati Pataznita Sin Amor Niña De Futuro Lili Pele Monse Prilla Lili Paz del Sabor Solidero Antidiablo Brevet Artilla San Mateo Yeca La Hermosa Rayita La Libertad Leti Daniel Y Bella Itze Mami Samurai Catorce Locura De La Libertad Para El Chiroqui Y Ayuca El Más Sabroso Corre Que Corre Buena Que Buena Siempre Con el Mejor De Puebla Maldito Vázquez Hermanas Cortés Yoselin Y Karina Para Vamos Aragán Esmorras Perea Balicito Chono Cholito Yoselin Para Karina Y Xen Papacitos De La Cumbia Alina Alexa Dillo Hueva Chaparrito Mañana Y Siempre El Más Sabroso Para Daniel Enfa Tres El Pichino Osvaldín Adolfín El Más Sabroso Vamos Vamos Bailando La gente De un Vayao Abrazo Sé que no puede venir Lore Díaz Samurái ¿Dónde vas Pollo? Lore Díaz Samurái Pero un saludo A mi hijado Concedió el bebé Mis felicitaciones Para los Chocomiles Luz De que no puede estar Vigente Siempre Desde la ciudad Donde se agarran las estrellas A Puyos Las Galas Llegó mi niño Nuki Yemba Chamacos convertidos Siempre te seguimos De corazón Alfredo Su pequeña Diany Bienvenidos Hoy Bienvenidos Bienvenidos Al Imperio El Más Sabroso Y la Fiesta de Ecuador Para el Borna Y los Chitos de Calés Ya está La Fiesta Ecuatoriana A Gregorini Don Miguel Garelli Sincere Difundiendo El movimiento Suscríbete Se acabó Esta noche El audio La música Y el sabor Sale Nos quedan dos temas Para que después Dar paso A Mayín